En el campo experimental de la cooperativa CAICO se celebró el Día Nacional del Trigo 2024, evento organizado por la Asociación de Productores de Olaginosas y Trigo ANAPO. Un compromiso que ANAPO asume hace más de 30 años, somos la Asociación de Productores de Olaginosas y Trigo. Trigo sabemos que es un producto, un cultivo noble, estratégico para los alimentos de los bolivianos. La actividad permitió que instituciones y casas comerciales presenten a los asistentes alternativas para incrementar la productividad de este cereal, mermado últimamente por condiciones climáticas desfavorables. Este año ha sido uno de los años más difíciles para nosotros. Yo desearía que el gobierno libere el tema de la biotecnología, caso contrario, día a día vamos a estar peor. Ahora tenemos una tecnología que es la HB4 en trigo, que está siendo aprobada en todos los países vecinos, que es tolerante a la sequía, sería fundamental para darle la seguridad al productor de animarse a seguir sembrando con mayor seguridad y ampliar el área de trigo y poder en algún momento ser autosuficientes en la provisión de trigo. Dado que Santa Cruz representa el 72% de la producción nacional, el Día Nacional del Trigo fue la plataforma de lanzamiento de nuevas semillas, como las desarrolladas por el INIAF y Lealzen. Y ahora estamos lanzando una nueva variedad que se llama Kunachayi, que esta variedad es del convenio Anápolis-Alzen. Es una variedad muy precoz, sana para enfermedades y bastante tolerante al desgrane. Hemos dado a difundir las dos nuevas variedades de trigo, que se llaman INIAF Libertad e INIAF Predilecta. Superan un rendimiento promedio de 2.5 toneladas por hectárea. Desde una perspectiva comercial, las casas importadoras de agroinsumos mostraron así su aporte tecnológico al rubro triguero, además de las innovaciones del CIAD. Como gobernación a través del CIAD estamos nosotros también cumpliendo nuestro rol. La Jorreche y la Tarumá EG. Estas dos variedades son del ciclo intermedio. Este evento es muy importante para nosotros como compañía. Mostrando todo nuestro paquete tecnológico que tenemos para el manejo del cultivo de trigo. Hoy estamos presentando nuevamente en el Día Nacional del Trigo nuestra variedad elite, que sería el tren parado. Hemos aplicado el paquete completo de la empresa de tratamiento de semillas, fertilización, insecticidas y fungicidas. Es un evento estrictamente tecnológico que es organizado por nuestro gremio. Con el objetivo de tener un escenario donde los productores puedan apreciar las diferentes tecnologías que hay disponibles para mejorar el manejo de sus cultivos, puedan hacer una agricultura sostenible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!